escribir significa volver tus ideas y sentimientos un viaje un viaje que puedes compartir con muchas personas y hacer que lo disfruten tanto como tú lo hiciste la escritura es un medio maravilloso de desenredarse es una forma de comunicarme que me hace sentir mejor y segura y de decir todo lo que quiero decir a esa aventura fantástica la lectura y escritura demostrando que con nuestra imaginación podemos crear grandes historias yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento y por esto voy a participar en el concurso nacional de escritura colombia territorio de historias es muy fácil solo debes buscar en internet la página de colombia territorio de historias inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a mil palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre todos podemos participar una espectacular invitación a participar en el concurso colombia territorio de historia 2020 es una excelente oportunidad para que todos compartan sus cuentos sus historias y su mundo interior porque les puede cambiar la vida como a mí me cambió la vida les puede dar un montón de oportunidades un montón de historias nuevas abrir un montón de caminos solo necesitas expresar tu propia voz este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a mil palabras se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital estímulos en efectivo computadores tabletas y libros la mejor literatura del país está por escribirse convocan ministerio de educación nacional y el ministerio de cultura anímate es tiempo de escribir